Continúa en la Ciudad de La Plata el juicio por delitos de humanidad llevados a cabo en el denominado Circuito Camps. Estos son los detalles. Nuevamente, la Ciudad de La Plata es escenario del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Circuito Camps. Prosiguió hoy con las indagatorias de los acusados por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1. Es el turno ahora de los 21 acusados, entre ellos Miguel Echecolás. Sobran casos notorios que evidencian en las causas que se tramitan demostrativos, que no es en función a los delitos que se me adjudican, sino que se lleva a cabo pretendiendo aquí demostrar participaciones en hechos de los cuales que yo no he participado, como el politizado Caso López. Nilda Eloy, una de las principales testigos de este juicio por delitos de lesa humanidad, habló para Visión 7. Falta casi 20 declaraciones indagatorias tomar y ver qué se resuelve en los casos de Sanchez y Campos, que tienen pendientes pericias médicas porque han pedido ser eximidos y por lo tanto no se les había tomado hasta ahora indagatoria. Seguimos exigiendo justicia por Julio López y cárcel para sus secuestradores. Nosotros nos oponemos totalmente desde justicia allá a que se haga un circo del horror, como es lo que quieren hacer, que se hagan visitas guiadas en un lugar donde todavía falta excavar, falta que el equipo de antropología forense siga investigando. Ahora quieren hacer el 6 de octubre inaugurar esta fantochada que quieren hacer de un museo interactivo y visitas guiadas cuando todavía no hay detenidos, la investigación no está terminada y nosotros lo que queremos es justicia y que se continúe con las excavaciones y con todo lo que hay que preservar de ese lugar.